¡Suscríbete al canal! ¡Tu cumpleaños! ¡Silencio, por favor! ¡Que hoy es un día muy especial! ¡Porque es tu cumpleaños! ¡Y te queremos homenajear! ¡Qué emoción! ¡Que alguien apague la luz! ¡Vamos a apagar la velita! ¿Quién va a sacar las fotos? ¡Comienza a pensar tus deseos! ¡Todos a cantar! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz! ¡Que los cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que los cumpleaños! ¡Que los cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que los cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que los cumpleaños! ¡Feliz! ¡Que los cumpleaños! ¡Que los cumpleaños! ¡Feliz! Y ahora vamos a dedicarte una canción Porque tú eres un ser muy especial ¡Sí! Tú eres un ser muy especial Por eso a ti te queremos mucho Porque a ti todos te queremos Porque a ti todos te queremos Porque a ti todos te queremos Y nadie lo puede negar Porque a ti todos te queremos Porque a ti todos te queremos Porque a ti todos te queremos Y nadie lo puede negar ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!